y y y muchas gracias y si cuida mucho tu bag también están llevando si si mi bag está ahí si? si y otro día yo lo voy a coger porque ya está cerrado yo lo voy a coger la casa de si 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 voy a pasar un rato con la cámara a todos muchas gracias o yo muchas gracias si que si ya nos despedimos bye bye no 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 no